En la escuela primaria, Daniel Olmedo Cornejo, ubicada en Avenidas Calonias y calle 25, arrancó esta semana el programa de talleres gratuitos Cultura Libre, que tiene como fin abrir espacios de desarrollo artístico y cultural en áreas vulnerables y beneficiar a niños y jóvenes de entre 10 y 15 años de edad. El titular de la Dirección Municipal de Cultura, José Francisco Germán Alonso González, comentó que de esta forma aquellos jóvenes que no cuentan con recursos suficientes para acceder a este tipo de talleres, puedan recibirlos a través de un programa accesible y de calidad que oferta el Centro Cultural. Asimismo, informó el funcionario que se desarrollarán 6 talleres en San Luis Río Colorado y 3 en El Valle, los cuales son canto y técnica vocal, pintura, teatro, dibujo creativo, danza moderna e introducción al periodismo. En el ejido Luis B. Sánchez se impartirán clases de danza moderna, dibujo creativo y literatura. Las inscripciones ya están abiertas y son completamente gratuitas. Los niños o jóvenes interesados deberán acudir con sus padres o tutor a las instalaciones del Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes, que se ubica en la Avenida Madero y calle 29 o bien directamente en las escuelas beneficiadas. Con jornadas de limpieza voluntaria en el poblado del Golfo de Santa Clara, sus habitantes se preparan para recibir a quienes disfrutan sus playas en Semana Santa. El delegado del Golfo, Adán González Castañeda, indicó que los ciudadanos del poblado de manera voluntaria se dedicaron a limpiar las calles principales, la playa, a recoger basura, remover arena y retocar la pintura de los cruces peatonales, esto con el fin de que los turistas puedan disfrutar de una agradable estancia. Mantener las playas y vialidades limpias brindan seguridad, mejoran la imagen del sitio y al mismo tiempo se evita generar contaminación tanto para las personas como para las especies marinas que habitan en esas aguas. Adán González manifestó que estas labores de limpieza las realizan en coordinación con la Delegación del Golfo, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales y el Comité de Participación Ciudadana. Una unidad de la policía municipal que se encontraba realizando su recorrido de vigilancia localizó a una persona sospechosa husmeando vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. Era la una de la tarde de este martes cuando a la altura de la avenida 16 de septiembre calle 26, el oficial observó el comportamiento sospechoso de una mujer por lo que pidió apoyo y se le abordó. La sospechosa responde al nombre de perla de 36 años de edad, originaria de los mochis Sinaloa. Al realizarle una inspección corporal, los elementos localizaron en el interior de su bolso café dos envoltorios en plástico de color amarillo y gris respectivamente. Dichos envoltorios contenían en su interior una sustancia granulosa con las características de la metanfetamina, el cual dio un peso de 2.34 gramos.